Y en una reunión privada con empresarios del sector transportador de Santander realizada en Bucaramanga, el director de la Policía de Tránsito y Transporte se comprometió a combatir la ilegalidad. Durante varias horas el director nacional de Tránsito y Transporte de la Policía estuvo reunido con transportadores de Santander evaluando temas de seguridad y de convivencia con respecto al gremio en el departamento. Si combatimos la ilegalidad inmediatamente disminuye la sinestralidad vial como hemos podido observar en el territorio específicamente de Santander y Norte de Santander. Una de las quejas más comunes de los transportadores a la Policía de Tránsito y Transporte fue referente a los planes para combatir el transporte informal en el área metropolitana que ha venido, según ellos, en aumento. Se generaron unos compromisos con la Policía de Santander y sobre todo con el general director de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte donde hemos venido trabajando en contra de la piratería. Y hoy, dos meses después, se vinieron a revisar los resultados y a reafirmar esos compromisos. Al respecto, la policía advirtió que son más de 3.215 los camparendos que durante este año se han impuesto a transportadores informales. También 1.770 vehículos se han inmovilizado por este tipo de transporte informal. En este momento es importante observar que ha disminuido ostensiblemente el tema de hurto a la cadena logística, hurto a pasajeros en el servicio público del transporte y de igual manera están disminuyendo el uso de vehículos particulares, es decir, que no están autorizados para prestar un servicio público, que es lo que estamos permanentemente combatiendo la ilegalidad en el transporte. En la reunión se tocaron temas referentes a la infraestructura vial, a la red de participación cívica y otros que competen al gremio transportador. Lo más viable es que haya la persona a donde uno pueda orientar su inconformismo que tiene con el fin de que tenga una pronta solución. Los transportadores y el director nacional de tránsito y transporte de la policía acordaron reunirse durante el próximo mes para evaluar una vez más cómo avanza el gremio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!